El sistema municipal de planificación de Cali se creó en 1996 a partir de experiencias exitosas en planeación participativa que posicionaron al municipio a nivel nacional como pionero en esta materia. Nuestros procesos de planificación participativa se remontan al año 1969 con la elaboración del Plan General de Desarrollo, que consultó los problemas y posibles soluciones con la comunidad, adelantándose a la Constitución Política de 1991. Otros ejemplos de planeación participativa son el Plan Integral de Desarrollo en 1979, que convocó a los comités de planeación participante y el diseño del sistema de planeación participante CIPAR en 1989, donde se promovió la participación de organizaciones comunitarias. Con el gobierno del primer alcalde electo popularmente, se impulsó la participación asignando presupuestos a las juntas administradoras locales, con el fin de establecer metas de inversión que respondieran a las necesidades sociales de cada jurisdicción. Durante la segunda alcaldía por elección popular, se amplía la participación al suscribirse el Convenio Social, una concertación con la comunidad, previo a la elección de ese alcalde. Allí participaron las juntas administradoras locales y las de acción comunal, las cuales identificaron y planificaron proyectos de inversión territoriales. El tercer alcalde elegido popularmente, concerta con los comités intersectoriales del área urbana y rural, los acuerdos comunitarios, continuando la apertura a la participación en la programación de la inversión municipal. A esta actividad se le denominó Presupuesto de Participación Comunitaria, PPC. En 1996 se crea el Sistema Municipal de Planificación, el cual opera actualmente y se fundamenta en la Constitución Política de 1991, que cambió el proceso de planificación a nivel nacional, departamental y municipal, porque obliga a formular los planes de desarrollo y además contempla la conformación del Sistema Nacional de Planeación, de donde se derivan el Consejo Territorial de Planeación y amplía la participación ciudadana. En el caso de Cali, se institucionalizaron los Consejos de Planeación de Comunas y Corregimientos y los comités de planeación que reemplazaron a los comités intersectoriales que funcionaban desde 1989. El Sistema Municipal de Planeación de Cali está operado por tres niveles correlacionados, coherentes y complementarios entre sí. Son los niveles territorial, sectorial y municipal. En el nivel territorial, se formulan los planes de desarrollo de comunas y corregimientos, los cuales son insumos para el Plan de Desarrollo Municipal, con una amplia participación ciudadana, los cuales son financiados con el denominado Situado Fiscal Territorial. El nivel sectorial gira en torno a las políticas y planes que rige cada sector, salud, educación, deporte, cultura y lo relacionado con lo poblacional y social, entre otros. La formulación obedece a mandatos del orden nacional. El nivel municipal se alimenta de los productos generados por los niveles sectorial y territorial. Allí se formula el Plan de Desarrollo de Cali y el Plan de Ordenamiento Territorial. Ambos deben articularse en cada periodo de alcaldía. El sistema municipal de planificación posibilita que los tres niveles se complementen, dado que allí interactúan diferentes instancias de participación, con diversos roles de acuerdo con la normatividad que los reglamenta. El Consejo y las Juntas Administradoras Locales intervienen en su rol de aprobación. Los Consejos de Planeación Municipal y de Comunas y Corregimientos, integrados por representantes de la sociedad civil organizada, emiten conceptos y recomendaciones a los planes de desarrollo municipal y de comunas y corregimientos, respectivamente. Los comités de planeación, integrados por miembros de las Juntas de Acción Comunal y organizaciones comunitarias, participan en la formulación de los planes de desarrollo de comunas y corregimientos, e identifican y priorizan los proyectos de inversión en el ámbito territorial en cada vigencia. Por todo lo anterior, se entiende que la filosofía del sistema municipal de planeación es reconocer las diferentes formas de participación para que incidan en la formulación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación que contribuyen al desarrollo de Santiago de Cali. Estas normas plantean nuevos retos que deben ser acogidos por el sistema municipal de planificación. Es por ello que el Departamento Administrativo de Planeación está promoviendo escenarios donde deben confluir los aportes de los líderes ciudadanos e institucionales con el fin de construir, de manera colectiva, un modelo de planeación participativa que jalone el desarrollo de los territorios y del municipio en su conjunto. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.